Este lunes el nuevo Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco fue juramentado en donde una vez más reiteraron que no aceptarán reformas unilaterales, a la vez recordaron que la coalición nacional trabaja en incorporar a los sectores sociales, incluyendo a partidos políticos tradicionales. Evidentemente sabemos que el régimen va a hacer todo lo posible para empujar una reforma dentro de sus cúpulas y precisamente por eso estamos aquí, porque sabemos que solo unidos y solo desde la diversidad de este lado vamos a poder empujar las reformas necesarias para tener en primer lugar una casilla propia y empujar un proceso de liberación de todos los presos políticos y un proceso en donde podamos ir a unas elecciones con la suficiente fuerza a nivel interno. Hemos visto desde abril hasta la fecha que Ortega a la dictadura ha demostrado ser sensible a la presión interna. Con respecto a la situación del movimiento campesino, el mensaje de la coalición nacional ha sido claro de estar abierta a recibir todos los sectores. Quiero decirles que en este momento se encuentra con nosotros Víctor Díaz, escarcelado político, con miembro también del movimiento y si hay alguna pregunta directa yo creo que él podría responderla. Pero nosotros desde la unidad nacional, desde la coalición nacional, estamos abiertos a unirnos con todo porque el pueblo está esperando que terminemos esta fase para darle salida al régimen. Ariel Sotelo, integrante del Consejo Político de la UNAP, mencionó algunos de los compromisos que tienen como movimiento opositor. La visión de la unidad nacional y lo hemos dicho en nuestro comunicado, es ir barrio a barrio, comarca a comarca, hablar con la gente, saber lo que está sintiendo la gente en este momento. La gente en este momento ve por las noticias y habla de política en ese momento. Sin embargo, recordemos que la gente también está buscando comer, hay que vivir la realidad de los nicaragüenses. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de esta realidad de cada uno de los nicaragüenses. Pero vamos a seguir trabajando para llegar a cada rincón de Nicaragua y que nos organicemos y seamos una sola fuerza. Uno de los compromisos de este Consejo Político es unir a todas las fuerzas opositoras a través de una gran coalición nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.